El diario La Tercera informó en su edición de hoy que en el país podrían partir con la aplicación de vacunas contra el COVID-19 antes de fin de año y que Magallanes sería una de las primeras regiones. Citaron una reunión entre senadores y el Instituto de Salud Pública como fuente de esa información. En la región, el secretario regional de Salud dijo que no es información oficial del ministerio, pero que de todas maneras hay preparativos logísticos para el momento en que lleguen vacunas que necesitarían bajísimas temperaturas para su mantención y traslados. Todo nuestro equipo de vacunación está preparándose para la inminente llegada de la vacuna. Eso significa que se ha reforzado la capacidad de las cámaras de frío, se han robustecido los equipos de trabajo, se han realizado planificaciones operativas y logísticas, entre otras tareas de organización. Esta seremia de salud posee el recurso humano capacitado que realiza de manera permanente campañas masivas anuales de vacunación. Por lo tanto, contamos con la capacidad, la infraestructura e información y de ser necesario se reforzarán los equipos porque podría coincidir que la vacunación COVID se dé en paralelo con la vacunación influenza. Esta jornada, el Ministerio de Salud informó 78 casos nuevos de coronavirus en Magallanes con una positividad diaria y semanal de los exámenes PCR de 12%. Hoy Magallanes tiene 515 casos activos y se mantiene en 213 la cantidad de personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. La cuarta parte del total de pacientes hospitalizados tiene COVID-19, mientras que la ocupación de las camas críticas es de 63%. La cuarta parte del total de pacientes hospitalizados tiene COVID-19,